Esta persona está preguntando, él fue lesionado de un bolazo, that's a gun, right? Un bolazo, un bolazo en una barra, en una barra, y esta persona está preguntando si él puede hacer una demanda por eso, y la respuesta es fácil, sí. Sí, pero si quieres hacer una demanda contra la barra, tenemos que probar que la barra está dando alcohol a la gente que hizo el bolazo, que era responsable por esta cosa. Tenemos que probar que ellos estaban borrachos, o tenemos que probar que no había suficiente seguridad dentro de la barra, y de ahí podemos hacer una demanda contra la barra. Ahora, voy a decir sincero, las leyes en esta parte de la ley es un poquito complicado y un poquito difícil, porque hay límites de cuánto podemos ganar en la demanda, porque esos demandas son muy comunes y la ley es muy difícil, el gobierno puso un límite de cuánto podemos ganar, pero no importa. Si tú estás lesionado en una barra por la negligencia de la barra, por favor, cura un buen abogado porque sí hay algo que puedes hacer. Entonces, sí señor, sí señor, sí puedes hacer una demanda por ese caso. Ahora.